Segunda parte del video, segunda parte del video, segunda parte del video, vamos a ver si estamos grabando y vamos, segunda parte del video, bueno ya corregimos la mayoría de errores que tenemos allá debajo, vamos a instalar el CPU y con la bendición de Dios esperando que nos quede bien que no falle, vamos a pedir un rezo al santo de los técnicos, como que es santa roquiceno o no es que vi la, una vez que vi una publicación de San Carlos, quizás más que la reparación me vaya bien, bueno, si creemos que hemos hecho las cosas bien, como les digo con la bendición de Dios, igualmente con el siempre primero, todo nos va a salir bien, señores, así que bueno, vemos que todo está normal, vemos que todo está en orden, vamos a ubicarle un poquillo de fluxillo, aquí encima, hacer una pequeña precalentada, un poco más, así que vamos a usar la misma, vamos a ir, vamos a usar las cosas y si, ni mucho ni poco, esta caliente ni mucho ni poco ni si no es suficiente porque retira porque acá en el cpu también es el flux revisamos que no haya nada por aquí nada por acá ni nada por allá que nos pueda causar alguna molestia revisamos que no haya nada ni poderse acabar como esta cosita roja que acabo de ponerla yo recién revisamos bien, 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 bien que todo vaya bien nada como estas cositas nada de sorpresas nada de nada bueno, vamos a también dejarlo siempre con un poquito de flux para que complete con la parte de acá ya, como colocarlo, bueno señores, aquí todo es centrar centrar con las guías que tenemos acá de una vez que centremos dejarlo ahí ubicado y esperamos que el calor haga su trabajo bueno a mi me gusta hacerlo a mi me gusta hacerlo darle calor por encima primero comienzo con un 320 de calor, 20 de aire se comienzo con un pequeño precalentamiento para que el flux que hay debajo del circuito se va a poner y ahí si vamos a los 370 estamos pendientes, pendientes, pendientes de a mi me gusta hacer un pequeño toquecito voy a hacer un pequeño toquecito bueno señores si todo nos ha salido como debía salir el teléfono va a encender y nosotros vamos a cobrar y si no salió como queríamos que saliera nos tocará volver a bajar otra vez ese CPU volver a revisar a ver que hicimos más quizás el REVAL y volverlo a hacer como les digo esto de aquí es de full, full, full paciencia pero aquí la revisión lo estamos haciendo al parecer está todo bien todos los packs al parecer están haciendo conexión con las bolitas esperemos que esto se enfríe por acá ya tenemos acá hecho vamos a hacer la medición a ver si nos quedó el valor ahí esperemos que este el valor que debe de estar son 300 y algo si ya tenemos el valor de 347 ya lo que estaba OpenLine las líneas MIPI también las tenemos las que estoy revisando que son los causantes de dar imagen estoy revisando las líneas MIPI estoy revisando las líneas MIPI como que acabo de ver que una quedó desconectada y creo que sí una nos acaba de quedar desconectada ah no no esa es sin conexión señores estoy bien 300 y esa es sin conexión parece que sí todo nos quedó bien esta es tierra si esta es la tierra que ayuda en el 340 y algo ahí sigue una sin conexión ahí siguen 4 con valor 1 una segunda da Open Open sí una con valor, un Open y un Tierra Open y Tierra Tierra hasta el momento señores parece que sí creo que sí nos va a salir la reparación esperemos que sí son exactamente las 6 y 30 de la tarde ya me debería estar alzando pero por ustedes estoy aquí a esperar que esta reparación si salga estamos dejándola enfriar estamos dejándola enfriar aquí tenemos su pantalla vamos a ubicar su pantalla y como les digo ver si en realidad todo nos quedó funcionando todo nos quedó bien si todo nos quedó bien esta reparación va a salir si algo nos quedó mal el teléfono no encenderá bueno hasta el momento corto esta es la buena noticia vamos a darle Power ahora sí ya viene la mala noticia que no se enciende con un consumo de 480 y no encendía así y la mala noticia es que no enciende señores bueno vamos a tener que bajar se pegó otra vez quizás algo nos quedó en su caso puede ser también el PMIC porque estamos consumados 487 460 cae a cero o quizás la memoria se afectó bueno nos va a tocar bajar el PMIC o bajar memoria pero eso ya sería una continuación del vídeo así que ese fue un tercer vídeo quedamos para una próxima señores ya